And when I say how beautiful you are, oh, your lips, your eyes Me gustas por lo que eres y es que tienes algo especial Sencilla, inteligente, tierna y a la vez sensual La armonía de tu voz direccionando mi soñar Me gustas porque contigo algún día podría escapar Porque no tuve que buscar más todo lo que anhelaba Porque eres mi actriz favorita en el cinema de mi almohada Porque eres esa hermosa, loca enamorada Que se hizo la esperanza de un hombre que no cree en nada Me gustas porque tus besos saben a libertad Y no te molesta que me la pase escuchando rap Porque sabes como amar, siempre en cualquier lugar Por esas alas que me das cuando en tu piel quiero volar Porque me gusta despertar y tenerte en mis brazos Porque mis besos son pinceles dejando en tu espalda trazos Tus latidos despacio marcando el ritmo del aire Tu labial y mis canciones en un romántico baile Comunicando en braille se desasosiego en calma Mientras surco con mis versos los rincones de tu alma Dime que quieres que haga por ti Mi mirada te intenta enamorar Ya lo sabes, tú eres especial Todo esto que te gusta lo puedes tomar Me gustas por la magia y la gracia que hay en tus ojos Tus mejillas rosadas, tus hermosos labios rojos Porque eres portadas ojo en cada edición de mi mente Tenerte es estar fuerte, lúcido y con buena suerte Si suelo burlar la muerte Cuando tomo tu mano, me gustas tanto que este ramo De poemas dice te amo Y en ese caminar extraño Desnudo de tu locura Verte hablar con propiedad de música y literatura Ese no a la censura y tu facha de medianoche Igual mañana al despertar seguirá siendo mi fetiche Junto a ese pequeño broche Que a veces es imposible Y que haya su prenecí solo cuando lo dejo libre Me gusta ese lado sensible En donde sé Que más que mi enamorada eres mi cómplice Esa mujer sin límite Que me hace sentir seguro El que me gusta desde antes de conocerte Te lo juro Dime que quieres que haga por ti Mi mirada te intenta enamorar Ya lo sabes Tú eres especial Todo esto que te gusta Lo puedes tomar Me gusta tu cabello Y ese destello de ser tan única Me gustas casi como Me gusta la música Esa sonrisa simpática por la que me desvivo Con esa fuerza mágica que me das cuando estoy herido Ese gesto incomprendido sin explicación Ese comportamiento sexy cuando estás de mal humor A mí me gusta tu pasión Tus labios, tu cintura Son sonidos al dormir acordes a una partitura Me gusta la aventura de volver a estar vivo Solo es tú y yo En compañía de cupido Alcohólico creativo En el anís de tu boca El encanto de vivir Hechizado si me tocas Lo aplicada con tus notas Tu forma de caminar El invicto que tenemos en este juego de amar Esa forma de besar cada vez que estamos a solas El color que diste en mí Pintando con tus callolas Cuando dices que me adoras Que te quieres quedar Sencillo, inteligente, tierno Y a la vez sensual Peatfella Vivian, Adrián Hidalgo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!